¿Qué es el tranvía a caballo que estaba en Villa Ballester? Tengo en mi mente el recuerdo del tranvía a caballo que estaba en Villa Ballester. No, yo no lo vi. No, yo no lo vi. Pero sí he visto muchas fotos y casi, casi, tengo el recuerdo como que lo había visto, ¿no? La Croce, el famoso La Croce, el tranvía a caballo, llegaba hasta Villa Ballester. Hoy Ciudad Villa Ballester cumplió 127 años y así lo recordaba al municipio. Cumpliendo años Ballester, celebrando una nueva edición del Ballester Ciudad Cultural y de un cumpleaños con todos los vecinos de Ballester y todos los que se acercaron. Con actividades para los más pequeñitos, para los medianos y para los adultos. Música, circo, malabares, deporte, la feria, nuestra feria Manos de San Martín y terminamos la tarde a las 20 con la Orquesta Fernández Fierro y la plaza llenísima de gente. Bueno, y ese es el objetivo de todo esto. Para las pocas personas en el mundo que todavía no nos conocen, somos la Orquesta Fernández Fierro. Estamos muy contentos de que nos hayan convocado aquí a los festejos de la ciudad. Y bueno, vamos a salir a tocar tango y a rockearla un poco. Me parece bien que se divulgue un poco lo cultural. Me parece bien y nada, lo veo bien. Que pongan un poco de plata en nosotros, que somos los que merecemos esto, ¿entendés? Está re bueno, la verdad que se la reponen, se traen varias cosas y todo. Se ponen las pilas y está bueno. Y está buena la unión de los vecinos, eso creo que es lo más importante, porque la cultura une. Tocar en un barrio gratis, en una plaza es una de las cosas ideales, digamos. Sobre todo en cuanto al público, a lo popular, a la gente que pueda venir. Es un placer. Los esperamos donde sea, siempre la información de donde nos estamos presentando todos están en nuestra página Fernández Fierro, así que están todos invitados a convertirse en nuestros fans y seguidores.